En esta ocasión estamos aquí para hablar de los juegos más sexys del mes de abril y vaya que hay algunos muy sexys. Realmente vamos a estar hablando de los lanzamientos del mes que pues me parecen más interesantes tanto para PlayStation 4 o PlayStation 5 e incluso PlayStation VR 2. Así que quédate si te quieres enterar cuál podría ser uno de los que más esperas en abril 2024. Te recuerdo que puedes apoyar a Fruz Gaming directamente a través de las membresías de YouTube o nuestro Patreon. Para más detalles puedes encontrar en la descripción de este video los enlaces a las membresías de YouTube y mi Patreon. Primero que nada no olvides estar suscrito a este canal si es que te encanta enterarte de los juegos que están por salir y más aún saber si se ven buenos y digo llega un punto donde ya tienes tanto tiempo viendo videojuegos y jugando videojuegos de diferentes géneros estilos bla 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 que a veces como que si tu ojo es un poquito más agudo a lo que estás viendo en pantalla. Ahora al final de la lista de los juegos que les voy a estar mostrando voy a hacerles mi recomendación de cuáles creo que son los mejores de toda la lista. Así que acompáñenme un poquito y comenzamos con los juegos más importantes para el mes de abril 2024. ¿Para PlayStation 5, PlayStation 4 y PlayStation VR 2? Withering Rooms para PlayStation 5 en el que te metes en la piel de una joven en este desafiante RPG 2.5D que se inspira en los subgéneros roguelite, soulslike y los clásicos de horror y supervivencia donde exploras un mapa expansivo generado proceduralmente de toda la mansión Mustin House y sus alrededores con laberintos de arbustos, tumbas, cuevas, iglesias y ruinas y deberás configurar a tu personaje con una gran variedad de armas, herramientas, hechizos, atuendos y artefactos mágicos. Perish para PlayStation 5 y PlayStation 4. Un FPS para 4 jugadores con una cruz a cuestas en el que deberás aniquilar hordas de criaturas en las calcinadas arenas del purgatorio y vender sus cadáveres machacados a los corruptos sacerdotes. Elimina a majestosos sus jefes y utiliza las recompensas para entrar en el eliseo, un lugar de revelaciones cósmicas. Aquí tú eres un Amietri, un espíritu corpóreo condenado a vivir una vida sombría y para ponerle fin a tu sufrimiento debes iniciar los ritos de Orfeo y derrotar a las deidades en tu camino hacia el eliseo. Scare Ritual para PlayStation 5. Un intenso juego de disparos por rondas que combina terror y zombies, el cual puedes jugar en solitario o con hasta tres jugadores en línea, para así resistir el embate de los silentes. Mientras, resuelves misterios, descubres secretos escondidos, mejoras armas y obtienes milagros. Este título nos traslada al año 1914, donde Elizabeth Williams ha conquistado la isla de Scare y su objetivo es el de obtener el control absoluto con ayuda de la emisión de la canción de la sirena. Sin embargo, su hija Arian Wen se ha enfrentado a ella y tras un despertar misterioso, ahora debes ayudarla en su misión a frustrar la emisión de la canción y así salvar al mundo. Soul Covenant para PlayStation VR 2. El cual se desarrolla en un futuro cercano en el que la inteligencia artificial cuántica llamada Adán intenta asumir el papel de Dios y ganar el control total sobre el mundo como un objeto de asombro o, en otras palabras, un miedo abrumador. Las armas vivas, conocidas como Deus Ex Machina, son temidas como dioses mecánicos, invaden ciudades de todo el mundo y matan a todos los que se niegan a obedecer. Pero cerca de la última fortaleza de la humanidad, conocida como Arcatoquio, los humanos mejorados llamados avatares participan en incursiones y batallas defensivas. Y su arma principal, el chivo expiatorio, se crea a partir de los cuerpos mejorados de sus camaradas caídos en un ciclo en el que la muerte de alguien ayuda a quienes permanecen. Ayuda en Chronicle 100 Heroes para PlayStation 5 y PlayStation 4. Donde la historia comienza en una esquina de Alran, un rico complejo de naciones con culturas, valores diversos y las alianzas y ofensivas de los humanos. Hombres bestia, elfos y gente del desierto han moldeado la historia de esta tierra. Por otro lado, el Imperio Galdiano ha eliminado a otras naciones y ha descubierto una tecnología que amplifica la magia de las lentes rúnicas. Es por ello que rastrean el continente en busca de un artefacto que ampliará aún más su poder. Pero es en una de esas expediciones donde Saint Kessling, un joven y talentoso oficial imperial, y Noah, un chico de un pueblo remoto, se conocen y se hacen amigos, pero un giro del destino los llevará al fragor de la batalla y los obligará a replantearse todo aquello que antes creían correcto y verdadero. Childs of Kensera Sau para PlayStation 5, en el que te embarcas en una conmovedora historia en este juego para un jugador inspirado en la experiencia del duelo del actor Abubakar Salim, donde descubrirás cómo el amor nos da el coraje para seguir adelante tras sufrir una pérdida devastadora. Usa los poderes del sol y la luna para derrotar a los espíritus en combates rítmicos y conviértete en un nanga respetable, un sanador espiritual. Asimismo descubre un exuberante universo con una historia jamás contada sobre el caos y el orden y recorre reinos místicos en 2.5D llenos de color y profundidad. Another Craft's Treasure para PlayStation 5, donde nos pondremos en las patas de Krill y usaremos la basura del océano como caparazón para cubrirnos de los ataques de nuestros enemigos y nos embarcaremos en una búsqueda del tesoro para recuperar nuestro caparazón robado y también descubrir los oscuros secretos del océano contaminado. Pero a medida que Krill explora el océano, obtendrá varias técnicas umami, ataques poderosos con los que golpearemos a nuestros enemigos con el poder mortal de un Camarón Mantis, o bien los acecharemos con el horripilante gusano Bobbit y mucho más. Stellar Blade para PlayStation 5, en el que la tierra ha quedado abandonada y devastada por criaturas poderosas y extrañas, y sus sobrevivientes han huido a una colonia en el espacio exterior. Es por ello que Eve ha regresado al planeta con la misión de salvar a la humanidad y recuperar la tierra de las garras de los Naitivas, una fuerza malévola que ha arrasado con todo. Sin embargo, a medida que Eve se adentra en las ruinas de la civilización, comprenderá que su misión no es tan simple como ella pensaba. De hecho, es posible que nada sea lo que parece. En este juego de acción de aventura exclusivo de PlayStation 5. Sunland para PlayStation 5 y PlayStation 4. Un RPG de acción en el que te encontrarás en un mundo nostálgico y conmovedor creado por Akira Toriyama, en el que encarnas a Belzebub, el príncipe de los demonios, con quien aprenderás a controlar sus poderes, a liderar a un grupo de héroes inadaptados y explorar un legendario mundo con numerosos peligros como delincuentes, la feroz vida salvaje y el ejército del rey. Además, deberás utilizar tus sentidos e imaginación para crear tanques y otros vehículos que te serán útiles para navegar por esta vasta tierra en donde vivirás una aventura extraordinaria en busca de la fuente legendaria. Y Dave the Diver para PlayStation 5 y PlayStation 4. Un juego casual de rol y aventura para un solo jugador que incluye elementos de pesca y exploración del fondo marino durante el día y de gestión de un restaurante de sushi durante la noche, donde deberás ayudar a Dave y a sus extraños amigos a desentramar los secretos de la misteriosa fosa azul. Pues bien, creo que hay cuatro que son importantes. Tenemos Juden Chronicles 100 Heroes, que bueno, yo amé Juden Chronicles Rising, pero resulta que 100 Heroes es por turnos. Entonces no estoy seguro si en este momento es algo que me llame la atención. Creo que para quienes gustan de los RPGs más del estilo clásico lo van a disfrutar muchísimo, pero yo de momento, ahorita no mi joven. El otro que veo también muy interesante por ahí es Dave the Diver, que es un indie que ha tenido mucho éxito en la plataforma de PC. También llegó ya a Nintendo Switch y creo que va a ser un gran juego en PlayStation, pero si cuentan con una membresía de PlayStation Plus Extra Deluxe o Premium, este va a estar disponible antes del lanzamiento, el día 16 de abril, con la actualización del catálogo de juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5 para PlayStation Plus Extra Deluxe y Premium. Así que esa es una gran ventaja, no tienen ya por qué preocuparse, está dentro del servicio. Y nos quedamos entonces con dos. Y los dos que les voy a mencionar ya tienen una demo en PlayStation Store. Primero el que cuenta con versión para la anterior generación, es decir, para Play 4 y Play 5, es Sandland. Y este está inspirado en lo que es el manga de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, pero en el manga no de Dragon Ball, sino el del mismo nombre, Sandland. Yo no sé absolutamente nada de ese manga, pero el juego luce bastante chido. Digo, me gusta el aspecto que tiene, me gusta las mecánicas que está incluyendo. Parece que va a ser un juego de rol y acción de mundo abierto. En este momento no leí las descripciones para esta parte, entonces estoy asumiendo por lo que estoy viendo. Está lo de la fabricación de los vehículos, está lo de dirigir un equipo. Todavía falta ver cómo es el combate. Digo, yo no he probado la demo, quiero sorprenderme con el juego. Espero tener la oportunidad de cubrir ese juego aquí en el canal, pero es uno de los que se ven más atractivos, sobre todo si ustedes eran fanáticos de Akira Toriyama, en paz descanse, o de la serie Dragon Ball. Seguramente aquí van a encontrar algunas similitudes. Y el último, y ahora sí que el más sexy de todos, Stellar Blade. Este ya cuenta con una demo también en PlayStation Store y luce genial. Me sorprende que con solo 16 gigabytes en la demo, luzca también el juego y te atrape con su sistema de combate. Se ve claramente que no es un juego tan fácil, pero yo lo puedo comparar con algunos otros títulos como Devil May Cry 5, también podría estar ahí Bayonetta, podemos incluir en Automata por este tipo de combate muy hack and slash. Siento que trae algunos elementos de RPG, pero realmente no es un juego de rol. Es decir, te puedes cambiar los trajecitos nada más por aspectos, puedes incluir algunas otras cosas dentro de la configuración de tu personaje y eso lo puede hacer más fuerte, pero es similar a cualquier otro juego de acción-aventura. Entonces creo que va a ser un título que va a caer muy bien para muchas personas. Es decir, no nada más para aquellos que disfrutan los juegos de acción-aventura, sino también los que les gustan los hack and slash, los juegos en tercera persona. Y no me pareció que estuviera tan difícil si tiene un nivel de dificultad interesante, pero pues depende de lo que hayan estado jugando. Para nada, por ahí he visto que lo han estado comparando con Sekiro. Para nada se me figura como Sekiro. Sekiro para mí es bastante difícil. Si es un gran juego, pero es un juego muy difícil. Un juego que no muchas personas pueden soportar hasta el final por la dificultad. Y parece que además de que acá tenemos dificultad seleccionable, por lo menos entre fácil y normal. Creo que también el demo tenía difícil, no estoy seguro, pero oigan, está genial. Digo, ya si tienen la onda de que no les gustan las mujeres como protagonistas, bueno, este juego no va a ser para ustedes, pero para aquellos que están esperando una super waifu desde el 2017 con 2B, pues ahora ha llegado EVE. Coméntenme qué es lo que les pareció la lista, cuáles son los juegos que a ustedes más le llaman la atención. ¿Creen que dentro de los que omití? Porque en realidad van a salir como unos 25 juegos en el mes. Son un montón, pero muchos de ellos me parece que por un lado no son interesantes para el público de este canal. Por otro lado, son muy de nicho algunos otros. Entonces creo que esto que separé es lo que resulta más atractivo y al final de cuentas la respuesta la tienen ustedes. Fue lo correcto. Hay otros juegos que debimos de mencionar. Háganmelo saber en sus comentarios y así podemos mejorar estos videos de los lanzamientos mes con mes. Con esto me despido. Muchísimas gracias por acompañarme hasta este punto. No olvides suscribirte al canal, dejarme todos sus pulgares arriba, comentarios, compartir este video con más personas para que se sumen a esta comunidad hermosa y espero verlos en la próxima. Yo soy Fru y esto es Fru's Gaming Channel. ¡Vike! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!